A una tierra muy grande, sembrada de trigo. Una tierra enorme de grande y ya las espías estaban doradas, estaban para cegarlas. Mitas, torres y puentes, por no hablar de las iglesias románicas o rupestres. Los amantes del turismo no tienen que quejarse. Aquí hallarán mis maneras y modos de relajarse. Recomendaría ir a la necrópolis de San Pantaleón, en la Puente del Valle, porque es un lugar mágico y lleno de historia. Valderredible es un hombre, muy grande es lo que tiene su nombre. De pueblos anda sobrado, solo 52. Y todos ellos son dueños de un patrimonio glorioso, orgullo de los vallucos, un bien de todos nosotros. Los amantes del turismo no tienen que quejarse. Aquí hallarán mis maneras y modos de relajarse. Y sí, esta se sacia con una facilidad, porque hay pan, queso y patatas, productos de calidad. Pues yo les recomendaría San Martín. Y dentro de San Martín, por supuesto, que la iglesia. Y una vista que a mí me encanta. Son unos bancos que hay de piedra, desde los que se puede ver el áfside. En el Valle hay cosas muy bonitas, pero Ruerrero tiene un casco urbano muy bonito. Y luego el castillo que están restaurando, que es muy bonito también. Pues uno de los sitios favoritos es la Villa Escusa de Ebro. En un paseo idílico que va a una zona que se llama El Tobazo. Yo piro peo a este valle y todo lo que hay en él. ¡Gracias!